Mi nombre es Carlos Africano, soy el ingeniero residente encargado de las obras de urbanismo por parte de Pronciviles, la empresa que se ganó la licitación para la licitación de las obras de urbanismo en el parque deportivo. En este momento nosotros ya hemos realizado el desmonte de hierba, la rosería en todo el área que vamos a trabajar, además de eso iniciamos la instalación de la tubería de aguas lluvias de 46 pulgadas, nos lo llamamos línea 6, ya en este momento está el 95% de la línea 6 instalada y se están fundiendo las cámaras de inspección respectivas, son unas cámaras bastante grandes, en este momento se están fundiendo estas cámaras y se iniciaron también las labores de demolición del antiguo tejódromo, todas las placas de concreto que existían, ahí va en ese sitio va a quedar el tanque de agua, se va a provisionar de agua todo el parque, también se están retirando estructuras que habían sido instaladas en el nuevo tejódromo que ahí va a quedar ubicada una cancha de fútbol, entonces se retiró toda la estructura metálica, se están demoliendo las bases de esa estructura metálica para poder empezar a alistar la cancha que va a quedar en sintético, vías, las vías de acceso y para todo alrededor del parque, se va a construir la ciclorruta, el parque interiormente va a contar con una ciclorruta, se van a construir canchas de fútbol sintético, se van a construir una realmente son de fútbol 5, no son, son 3, 4 canchas, que más se va a hacer, se va a construir el tanque de agua, el tanque de agua que suministrará agua y se van a efectuar lo de las redes eléctricas para todo el parque. Gracias por ver el video.